Qué hermosos son los días como este en Kenshi. El sol brilla, el planeta de fondo se ve imponente junto a su luna, la arena pega fuertemente en la cara por el veloz viento, los esclavos piden auxilio, los llantos de mujeres desoladas y desesperadas se oyen sin cesar, los bandidos cada vez se ven más violentos conforme el tiempo pasa, la lluvia ácida sigue igual de férvida, los nobles más chocantes y el olor del metal oxidado tiene tonalidades a una tristeza milenaria. El día del juicio final ha llegado y el caballero con brillante armadura que lo anuncia y lo ejecuta eres tú, pues los jefes de todas las facciones te esperan con grandes recompensas, pero potentes retos. Empezando por uno de los más débiles y que puedes atacar con un escuadrón de guerreros principiantes, el rey de la polvareda, a este bandido lo puedes encontrar en la torre del rey de la polvareda, ubicado en la región de la zona fronteriza, el cual es la capital de esta facción. Debes tener en cuenta que él no estará solo y habrán muchos bandidos de la polvareda dispuestos a morir defendiendo su base. Hay 5 ballesteros montados, unos muros de nivel 3 y el rey de la polvareda, además de tener un arma y armaduras de una calidad muy buena. Su ataque suele ser de 42 puntos y defensa de 51, variando por el lugar en el que esté, si adentro o afuera de la torre luchando. Sin embargo, yo he podido vencerlos con un equipo con estadísticas de 20 o 30 puntos en ataque y defensa. Derrotar al rey de la polvareda puede ser bastante útil porque puedes quitarle su equipo, el cual tiende a ser muy bueno, y luego puedes reclamar tu recompensa, además del tesoro obtenido. La muerte o captura del rey de la polvareda no afecta demasiado al mundo ya que solo hace que la guardia de la torre pueda llegar a desaparecer, aunque si esto pasa tampoco podrás construir ahí por si te lo preguntabas. En esta torre podrás reclutar a un personaje único llamado Gato. El Bugmaster o Maestro Sabandija es el líder de los Skin Spiders, y de lo más destacable es que es un criminal buscado por las Ciudades Unidas, el Reino Sheik y la Nación Sagrada. Puedes encontrarlo en esta zona, y aunque tienes tres opciones, la que más destaca entre estas es el Reino Sheik, porque obtendrás más recompensas de lo normal, además que son la facción más cercana para entregarlo. Te menciono esto porque al llevarlo al Reino Sheik, además de evitarte un largo y peligroso camino, podrás obtener más 100 puntos de reputación con el Reino, y otros más 70 al hablar con la Golem de Piedra exata. A este punto ya habrás recibido tu recompensa por el Bugmaster. Recuerda que dan más cats por el vivo, pero esto no acaba ahí porque al hablar con la Golem de Piedra, tendrás la opción de adquirir a un seguidor único, a Seto, su hija, quien tiene unas estadísticas muy buenas para ser un personaje nuevo en tu grupo. Ten en cuenta que al hacer todo este proceso hará que tu reputación con la Nación Sagrada descienda a tal punto que terminarán siendo hostiles contigo. Sin embargo, si decides no ir con el Reino Sheik, sino entregarlo a las Naciones Unidas o a la Nación Sagrada, obtendrás los cats y un aumento de reputación donde sea que lo hayas entregado, sin consecuencias negativas ni nuevos personajes. Haber derrotado al Bugmaster incitará a los Berserkers a atacar tu base con un evento llamado El Reto de los Invictos, atacando con dos escuadrones de esta facción. Resulta que los Berserkers también tienen un jefe, lo llaman Fantasma. Se le puede encontrar en el Pueblo Berserker, ubicado en los Spider Plain. Este asentamiento a veces podría ser atacado por arañas, por lo que puede provocar la muerte de Fantasma sin que te des cuenta, y al momento de llegar al poblado es posible que lo encuentres vacío, por esta razón. Al entregarlo a los Sheiks como buen villano, te hablará un poco de su pasado. Este personaje al estar vivo y libre puede incurrir en algunos cambios del mundo. Si la Golem de Piedra es encarcelada o muere, Fantasma ocupará la ciudad principal del Reino Sheik, Adamax. Además de esto, si el Alto Inquisidor Zeta muere o es capturado, Fantasma ordenará a sus Berserkers a patrullar la zona donde antes gobernaba Zeta. Los elegidos de Kral es una facción menor, una ramificación del Reino Sheik, quienes son ese tipo de seres quienes llevan todo al extremo, adorando a Kral como toda una secta que solo respetan a quienes demuestran su fuerza. Estos tienen a un jefe o líder llamado Toro Volador, a quien se le puede encontrar en Nueva Kralia, ubicada en el desierto de Sten. Puedes capturar a Toro Volador para tomar su recompensa, y esto no afectará mucho al mundo, más que provocar la desaparición o disminución de los elegidos de Kral, y sus movimientos para ser el líder de los Sheik será arruinado, lo que nos lleva directamente con Esata, la Golem de Piedra, quien es la líder actual del Reino Sheik, y uno de los jefes más difíciles de capturar, por su estatus diplomático. Si vas por ella, tendrás a toda una ciudad o reino persiguiéndote, además de tener que enfrentar a los Cinco Invencibles. Estos son los más grandes guerreros de todo el reino, y siempre defenderán a su líder, no importa quién sea, ellos lo protegerán a toda costa. Si logras traspasar todas las barreras y eliminar o capturar a Esata, entonces los Cinco Invencibles actuarán e irán por ti, en un evento llamado La Venganza Invencible. Este evento constará de 4 a 6 escuadrones compuestos por guardianes, y no hay un límite de incursiones a tu base. De hecho, si los derrotas, se desencadenarán más eventos, pero todo sea por derrotar a todos los jefes posibles, ¿no? Hay un líder más dentro de los Sheiks, llamados Mukai la Montaña, y es quien sustituirá a Esata si es derrotada y este gobernará desde Squin. Al momento de Esata ser capturada o eliminada, nuevos guerreros llamados los Kamikaze aparecerán, y son llamados así porque son guerreros que realizan ataques suicidas contra la Nación Sagrada. Hacen esto como una medida desesperada para recuperar a su líder, o como una venganza. De todas formas, morir luchando valientemente para los Sheiks es la más sagrada, por decirlo de alguna manera, porque solo así podrán ir al Getway. Si no sabes acerca del lore de los Sheiks, te dejo aquí una tarjeta para que conozcas más de esta curiosa raza humanoide. Los Kamikaze llegarán a desaparecer no porque sus tropas se acaben de tantas pérdidas en sus tropas, sino porque tanto Esata como Mukai fueron eliminados o capturados. Pero los jefes no tienen que ser solo humanos, Sheiks, esqueletos o Hybers, porque también hay animales que se pueden considerar jefes, porque hay algunos que guardan tesoros. Como el gran gorilo blanco, el cual es una versión muy grande del gorilo normal, por consiguiente su resistencia es mucho mayor, incluyendo el ataque que también es mucho más poderoso. Este lo puedes encontrar en luto, dentro de una antigua ruina cuya puerta es prohibida abrir, siendo esto considerado un delito. Pero si logras entrar y vencer a este poderoso animal, podrás llevarte su garra y su piel, además de todo lo que haya tirado por toda la torre. El gorilo negro es una variante del gorilo blanco, pero este está ubicado en el laboratorio en ruinas, en la apuesta de stop. Este laboratorio está en medio de un lago ácido, algo muy importante a tener en cuenta, porque esto hará que tus personajes lleguen más débiles a la ruina, exceptuando a los enjombres, quienes son resistentes al ácido. Sin embargo, no se encontrarán un reto fácil. Este gorilo tiene unas estadísticas de 100 en ataque y defensa, esquive, destreza y siendo uno de los personajes más retadores que te puedes encontrar. Si lo derrotas, no tendrás grandes cosas de él, pero te podrás llevar lo que hay en la torre, que por lo general son objetos muy valiosos, por los que vale la pena el esfuerzo. Así que será mejor que lleves mochilas y o animales para cargar con todo. Existe en una de las zonas más recónditas de Kenshi un poblado o ciudad que estaría completamente desértico si no fuera porque está completamente patrullado por cangrejos. La ciudad perdida está ubicada en esta zona del mapa, y es aquí donde encontrarás al mega cangrejo, una versión mucho más grande y poderosa de los cangrejos que de por sí son grandes. Si te preguntas cuál fue el motivo exacto de la destrucción de esta ciudad, pues básicamente perdieron ante el torneo de cangrejos. Si no sabes lo que es este torneo, te recomiendo ver este video para que lo comprendas mejor. Aunque este mega cangrejo no es tan poderoso como los gorilos, igualmente es recomendable que te prepares bien contra él porque es bastante resistente, y sin darte cuenta, puede acabar con todo tu escuadrón. No olvidemos al mega raptor, es el más débil de los mega animales, mas sigue siendo poderoso porque su fortaleza es de 80 mientras sus otras estadísticas es de 60 puntos, y como es de esperar su aspecto es mucho más grande que un raptor normal. Puedes encontrarlo en la ciudad de La Ahogada, en la isla Raptor, cerca de las islas de los enjombres del oeste. Aquí te muestro en cuál isla es para que no te pierdas y vayas directo en la dirección correcta. Aunque la recompensa no es tan jugosa como las de los otros mega animales, igualmente puedes llevarte un botín considerable. Vip es el más grande de todos los jefes, ubicado en la ciudad de Mongrel, Chukox. Es el más temible de todos, por lo menos contra los jefes con los que peleará. Tenía que ponerlo aquí. Llegar a él es una odisea por los neblinos. Sobre todo si es con personajes nuevos o con pocas habilidades. Pero bueno, siguiendo con los jefes de Kenshi, podríamos seguir con el santo señor Fénix. Él es uno de los líderes más poderosos de todo Kenshi, y no por sus estadísticas que sí son altas, 85 puntos en todo respecto al combate, sino porque, en sí la nación sagrada, hay muchos seguidores de la llama sagrada, quienes no son tan buenos combatientes, pero están dispuestos a morir defendiendo al Fénix. Los paladines, cuyo nivel de estadísticas ya es muy considerable, sobre todo porque no te encuentras solo uno, sino muchos de ellos. Y a pesar de tener una armadura pesada, corren bastante, lo cual se hace difícil escapar de ellos también. Pero esto no termina aquí porque existen los altos inquisidores. Son dos, Zeta y Baltena, quienes en sí también son jefes muy poderosos, que controlan ciertas zonas de la nación sagrada. Pero supongo que para explicar mejor todo te haré un video de las jerarquías que tiene esta facción, porque es una de las más complejas. Sin embargo, si quieres saber de la nación sagrada en general, aquí te dejo esta tarjeta. De todos los jefes que representan a las facciones, Tengu no deja de sorprendernos. ¿Y por qué digo esto? Pues es por el simple hecho de que es inútil, incluso para pelear, porque es el más débil entre los altos rangos de todas las facciones, además de ser también débil de mente. Pero capturarlo o asesinarlo puede provocar la casi extinción y caída de las ciudades unidas, por más increíble que parezca. Él es la razón de que todo se mantenga unido. Debes tener en cuenta que si vas a ir por Tengu, él estará custodiado por varios tipos de guardias. Empezando por los más débiles, entre muchas comillas, porque los Jonin élite, aunque no son los mejores en combate, son muy buenos asesinos, teniendo todas las estadísticas de destreza y lo que tenga que ver con robo muy altos, además de ser muy buenos con las torretas. Los siguientes en la escala podrían ser los samurái armados, aunque solo los pongo después de los Jonin porque son un poco mejores en combate, 50 puntos en todo lo que tiene que ver en combate, incluida las torretas. El siguiente escalón en los guardias hacia Tengu serían los capitanes samurái, quienes tienen una pequeña probabilidad de tener puesta una armadura especialista, creado por los herreros esqueleto, o sea, procediente del desierto negro. Estos capitanes son rivales dignos, tienen estadísticas de combate en 70, incluyendo el atletismo y la natación, por lo que escapar de ellos puede ser muy difícil si tus personajes no son lo suficientemente experimentados. Los más cercanos a Tengu son los samurái élite, quienes protegen exclusivamente al emperador, siendo un total de 5 de ellos, aunque en ocasiones pueden ser 3. Pueden tener armas creadas por los herreros esqueletos, o los caminantes abisales. Básicamente estos guerreros son como pelearse contra varios Bugmaster al mismo tiempo, pero estos tienen armaduras. Capturar a Tengu hará grandes estragos en las Ciudades Unidas, y podrás obtener además de todas las armaduras valiosas que tienen los guardias, también podrás quitarle uno de los más antiguos y valiosos tesoros de todo Kenshi a Tengu, un arma tipo Meitu fabricado por el enigmático Kross. La caída del emperador provocará un reto bastante grande, porque uno de los personajes más fuertes de todo Kenshi aparecerá, quien tiene una armadura especialista con una considerable probabilidad de tener uno de obra maestra, junto a otra arma creada por Kross. Este personaje vendrá con varios grupos de samuráis a la base del jugador, para destruirlo todo, así que si quieres ir por las Ciudades Unidas, específicamente por Tengu, prepárate muy bien. Si derrotas a Igor, podrás llevarlo a la Nación Sagrada si quieres, pero vendrán de cualquier manera cazadores de élite para terminar el trabajo que Igor no pudo. El personaje jefe que sigue no lo pongo entre los animales, porque considero que aunque se vea muy salvaje, ya tiene una tribu y es lo suficientemente consciente para usar armas y tener una especie de idioma. Además, su forma es muy humanoide, y ya saben, gracias a las películas, que todo lo humanoide es más humano que otra cosa, como el depredador. Es salvaje, pero no se puede ver como un animal. El rey Gorgol es quien lidera a los hombres pez. Lo puedes encontrar al sur de Kenshi, en una isla llamada Isla Gyojin. Este es uno de los personajes más poderosos en combate, es el más buscado en la ciudad Catún, a donde puedes reclamar tu recompensa por encargarte de él. Ten en cuenta que los hombres pez, aunque yo los llamaría hombres cangrejo, son hostiles, básicamente porque ven a todo lo que se mueve como alimento. Entonces tendrás a una gran cantidad de ellos persiguiéndote y atacándote. Cabe destacar que no son demasiado fuertes, pero son demasiados, formando un ejército de desgaste imponente y letal, pero el tesoro vale la pena, y el sacrificio también. Dicen que este personaje está loco, enloquecido, pero con esta descripción me podría referir a cualquiera en Kenshi. Sin embargo, me refiero a Savant, uno de los más buscados por las Naciones Unidas, no por haber hecho cosas precisamente buenas para la humanidad. Cosas menores, como mutilar salvajemente a sus víctimas y sobre todo despellejándolos vivos, despojándolos de toda su piel, de la forma más tortuosa posible. Nada de lo que se pueda exaltar uno. Savant es el líder de los bandidos de la piel, un grupo enorme de esqueletos que hacen todo lo que él les dice. Es bastante diestro en combate, y para sumarle a esto, todos sus seguidores esqueletos son muy diestros en combate también, haciendo una combinación muy potente que junto a la lluvia ácida de esta zona hace que se complete todo el poder del todo contra ti. Pero si logras vencer, podrás llevarte algunas cosas interesantes como planos para la máquina peladora y los trajes de piel. Aunque la verdad, podrías usar solo el sigilo en la noche mientras duerme para quitarle todo lo que tiene sin necesidad de armar una guerra. Porque hasta lo puedes raptar para llevarte su recompensa siendo todo un ninja. Hay un personaje también cerca de Katun con el nombre de Gorilo. O gorrilo. Como el animal. Es buscado por destruir, asaltar y robar dentro de la ciudad. No tengo muy claro si es porque, como decimos aquí, le hace falta dos dedos de frente, o sea, no es muy inteligente o porque se quiere hacer ver como la víctima y al contrario es muy avispado, o sea, inteligente. En cualquiera de los dos casos, él dice que no le gusta a la gente pequeña porque siempre entran a su casa para cazarlo. Solo espero que esto no lo diga en serio. A gorrilo lo puedes encontrar en la vieja prisión ubicada al este-sureste de Katun. Y la razón por la que lo llaman la vieja prisión es porque anteriormente tuvo varios usos hasta que llegaron los bandidos gorrilo, quienes son hostiles directamente. Cabe destacar que son muy buenos artistas marciales, por lo que deberías tener cuidado si quieres ir contra ellos porque podrías perder a todo tu equipo, ya que normalmente van en grupos. Sin ninguna otra razón más que demostrar que tan poderosos son sus músculos. Como en todas las culturas, siempre hay cultos y religiones de todo tipo. Okran y Narco, Kral y el Getway y el culto del predicador, cuyos seguidores creen que sacrificando todo lo que se encuentren tendrán más cosechas porque así lo piden las lunas. Pero de quien quiero mencionar aquí es del predicador, un príncipe en hombre, aunque en ocasiones puede ser un personaje femenino. Este es uno de los jefes más fáciles de derrotar porque su asentamiento es pequeño, sus seguidores y guardianes de la luna tienen estadísticas de 25 o más bajos y el mismo predicador es relativamente débil con 45 puntos en lo que el combate respecta. Es buscado por el Reino Shek, las Naciones Unidas y la Nación Sagrada y lo puedes encontrar en el Pueblo del Culto por esta zona. Hay un personaje en la bóveda de Tengu. Él es el guarda de la bóveda. Se la pasa burlándose de todos los prisioneros y más de los recién llegados, diciendo cosas muy sarcásticas. No tiene una raza específica ya que puede aparecer en tu mundo con cualquiera de las existentes, jugables obviamente. Sus estadísticas de combate están en 70, aunque lo pongo aquí en la categoría de jefe porque, aunque pienso que lo es, al parecer no es alguien indispensable porque si lo capturas o muere, será reemplazado por un Capitán Samurai. La facción de Mongrel es una de las más conocidas por los jugadores, por las razones equivocadas. Sin embargo, no es ni de lejos una de las facciones más importantes en esta luna porque a pesar de que tienen un líder, deshacerte de él o capturarlo no provocará ningún cambio en el mundo. Su nombre es Ark, un tipo de quien no se sabe casi nada. Además de ser muy bueno con el sable y sus estadísticas de combate, son de 80, por lo que es un tipo bastante fuerte y difícil de vencer. Lo puedes encontrar en el cuartel general de Chukox Mongrel. Así como los bandidos de la piel tienen a su líder, su contraparte, de quien se me pasó a hablar en el video de las facciones a las que te puedes unir, te dejo aquí la tarjeta para que puedas ir a verlo. Son una facción que te puedo explicar aquí porque no son muy profundos. Básicamente, su líder es Elder o el viejo. Cree que los esqueletos son superiores en todo, libres de dolor, placer, codicia, entre muchas otras cosas que podría hacer mejor un robot. Por esta razón, creo a los bandidos esqueleto. Pero ahora hablemos en serio, creo esta facción y su historia para convencer a los humanos de hacer lo que él quiere, porque le encanta ver a los humanos masacrarse entre sí, algo parecido a ti y a mí. Matar o capturar al viejo provocará que Saba tenga mucho más poder, además de que los colmenos del sur expandirán su territorio mucho más. Y hablando de los colmenos, las reinas del sur y el oeste también son jefes a quienes puedes derrotar y o capturar para tus fines macabros, ya que además de poseer un gran tesoro, son poderosos enemigos que tras su decepción pueden provocar grandes cambios en el mundo de los enjombres. Los enjombres individualmente no son muy fuertes, pero su increíble cantidad de individuos los hace letales, llegando por montones, sobre todo los enjombres del sur, porque esos son hostiles directamente. Ten en cuenta que los colmenos del sur tienen otro jefe aparte de la reina, cuyo nombre es el rey. Este es un robot único en su especie Krimper, y los enjombres son felices con él porque los protege junto a su reina. Este robot tiene la apariencia de un gorilo, y si te gustan los cats y crecer en tecnología, entonces este es un buen jefe al cual derrotar. La facción de los Reavers son una de las que quieren o piensan que deben tener un puesto o reconocimiento alto en las ciudades unidas, pero no se los dieron y ahora son hostiles con todos, robando y saqueando lo que pueden. Su líder es Balamon, a quien se le puede encontrar en Ark, y solo es buscado por las ciudades unidas. Los Krab Riders, como muchos saben, está liderado por la reina Cangrejo. Ella es una de las más poderosas, un personaje cuya fuerza es imponente, digna de ser una líder. Si quieres ir por ella, tendrás grandes recompensas, pero puede que también grandes pérdidas, porque ella no está sola en ningún momento y todos los guardias y cangrejos irán contra ti, con un poder devastador. Y considero que esta es una de las facciones que son más potentes, pero pacíficas en el sentido de que se concentran en sus amadas mascotas y no les interesa invadir más que a los que los atacan. Puedes encontrarla por esta zona. Yone Ninja de la arena es uno de los jefes menores que normalmente se vence para que los asaltos a la base provenientes de los ninjas de la arena paren, pero aún así puedes ganar algunos cats saqueándolo y entregándolo a la nación sagrada al reino Sheik o las ciudades unidas. Lo puedes encontrar en esta ubicación, Cactus Den, la guarida cactus. Aunque no lo creas, los príncipes de la niebla son jefes a los cuales derrotar y son los más fáciles en esta categoría porque no son demasiado fuertes, sin embargo, siempre están rodeados de neblinos, quienes son pocos pero con un escuadrón de personajes con un mínimo de experiencia en combate, puedes enfrentarlos a todos y posiblemente salir ilesos, aunque no te preocupes, en el peor de los casos, solo te comerán vivo. La verdad es que no pensé que me duraría tanto este video, pero trataré de ponerlo todo aquí, acerca de este tema, los jefes obviamente. Para no alargar mucho tampoco pondré a los jefes del pantano juntos, está Saif, la líder de los ninjas del pantano, la encuentras en la base ninja del pantano y es buscada por el reino Sheik, el jefe de los sables rojos quien es muy fuerte lo puedes encontrar en el escondite de los sables rojos, la cual es una zona también interesante para saquear. Big Grim, la líder de los sabuesos es una líder bastante fuerte, solo mira esos brazos, se encuentra en tiburón y atacarla es enfrentarse a los sabuesos y a orejas también, un subjefe no tan fuerte como Big Grim pero dispuesto a dar su vida por ella igualmente. El jefe de los Twinblades es uno de los más débiles, 18 puntos en sus estadísticas de combate y la encuentras en Pueblo Barro. Al líder de los Black Shifters puedes encontrarlo también en el escondite de tiburón y es medianamente fuerte pero siempre está rodeado de su facción. Gran Al es el líder de las ratas pétreas, un jefe medianamente fuerte con 45 puntos en sus estadísticas de combate, está ubicado en la villa de las ratas pétreas. Y no nos olvidemos de los de Sollador Cano quienes también tienen a uno de los jefes más débiles, Gran Cano, quien tiene 28 puntos en sus estadísticas de combate. Ten en cuenta que derrotar a cada uno de los jefes del pantano traerá consecuencias tanto en el mundo como hacia tu base, por lo que no te descuides o terminarás enfrentando a una de las más grandes y ridículamente imponentes asaltos nunca antes vistos. No mencionaré a todos los nobles de las ciudades unidas, pero sí te diré que son los mejores objetivos para saquear cats y equipo para tus personajes y en cada ciudad de las ciudades unidas puedes encontrar por lo menos a uno y la verdad es relajante ver cómo cae uno a uno. Jefe Simeón es uno de los jefes que tampoco representan un reto muy grande. Puedes encontrarlo al noreste de Kenshi, es el líder de los granjeros rebeldes y lo puedes encontrar en el fuerte Simeón. Puedes entregarlo para obtener algunos cats de recompensa. Jabuta es el jefe de los forajidos Jabuta. A diferencia de Simeón es un poderoso líder que solo toma el cargo y crea esta facción si fue liberado de la bóveda de Tengu y es una lástima que la facción sea hostil ya que fue liberado para luego caer a manos de su héroe. Aunque este personaje no suele tener una recompensa que valga la pena, estoy seguro que idearás formas para sacar provecho de él. La banda de los huesos, los brutos de raza Shek, quienes fueron avergonzados por sus acciones en combate, formaron esta facción en un intento de redimirse. Su líder es Thor a la intrépida. Buscados por el reino Shek por haber violado las leyes de guerra de los Sheks y no haber entregado su espada, esta jefe es un reto medio para tus personajes porque tiene unas estadísticas de alrededor de 40 en combate, aunque sus seguidores pueden ser una molestia. La valentía y sabiduría son cosas importantes que se distorsionaron con el tiempo. Team Fist o Puñolata, el líder de los anti-esclavistas, es un esqueleto que hace mucho no se reinicia y aún parece cuerdo, pero si está obsesionado con derrotar y recuperar la cordura del gato locolón. Matt Catlin Cualquier facción que esté con una postura positiva al esclavismo es su enemigo y está buscado y recompensado por derrotarlo. No es para nada fácil pelear contra él porque la facción de los anti-esclavistas son muy fuertes, además que el mismo Puñolata es como un ejército de un solo hombre o... esqueleto, más bien. Punk y Gritón el Falso son líderes de la facción Amos de los Esclavos. Tienen en cautiverio a uno de los personajes más queridos por la comunidad de Kenshi. No tengo muy claro por qué les desagrada a los humanos ni por qué son tan pedantes, como si ellos tuvieran todo el conocimiento de todo y se burlan de los humanos por ser incapaces de llegar a las conclusiones y o investigaciones como ellos pueden hacerlo. Cada uno de estos dos jefes tiene una recompensa de 20.000 cats en las ciudades unidas y en la nación sagrada. Y finalmente está el jefe final, el gato locolón, Matt Cattlon. No puedo explicarles toda la historia de Cattlon aquí porque es bastante larga, sin embargo, si la quieres conocer aquí te dejo toda su historia. Lo que sí te puedo decir es que Cattlon es como el jefe final de Kenshi por ser uno de los más poderosos contrincantes, además que tiene un enorme ejército de esqueletos cuidándolo. Lo puedes encontrar en esta zona, Tierra Ceniza. Pero la razón principal de por qué es el jefe final es más claro cuando conoces su lore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!